El efecto de la pandemia sobre la gente común y sobre los dirigentes con responsabilidades en particular es tremendo, tremendo, pero tremendo. En 37 años de democracia yo nunca había escuchado un señor concejal bienvenido a la pandemia porque mueren 3 millones de negros en la matanza. Nunca había escuchado hay que fusilar al presidente Macri, otros lo quieren ahorcar. Esto nunca, jamás pasaba. O una señora diciendo que quemar todos los hilos bolsa, una cosa demencial. Un gran dirigente en un momento también que esta pandemia hace que tengamos o que tengan actitudes, no quiero decir psicóticas porque no lo entiendo bien. Le pregunté a Facundo Manes y me dio una explicación que no lo entiendo. No es psicótico, es parecido. Cosas que no se puede entender. El que habla no es Alberto Fernández, el que está hablando no es él. ¿Cómo que no es él? No, no. ¿Quién es? Es la pandemia. ¿Usted dice que está el presidente afectado por la pandemia? Por supuesto. Están afectados por la pandemia. No es él, yo lo conozco bien, no es él. No es él. El efecto que tiene, no duermen, no hacen caso. Yo vengo diciendo desde el primer día, un presidente tiene que hacer tres horas por día para él, para hablar del argentino junior, para jugar con los amigos, para desentenderse de la política. Y si no, le pasa lo que le ha pasado a muchos presidentes, inclusive a mí. Ahora, me acuerdo que usted lo contó, pero habla un poco de este clima enrarecido para compartirlo con Dualde y enseguida vamos a sumar a más invitados. ¿Qué pasó? Porque en las últimas horas escaló a un nivel increíble. La verdad que, sea por la pandemia, sea por la situación que fuera, la verdad que venimos de unos días donde se ha crispado la política de una manera muy particular, triste, teniendo en cuenta que la enorme mayoría de los argentinos estamos angustiados y preocupados por otras cosas. No por las cosas que se dice el presidente con el expresidente. Esto, indudablemente, lo de hoy ha sido una escalada, pero que ya venimos de otros temas, como la pelea entre el ministro de Salud y el ex ministro de Salud, que llegó incluso a denuncias judiciales y a un show respecto a vacunas vencidas. También tenemos choques vinculados a la reforma judicial, por un lado inoportuna, por otro lado defendida parcialmente, por una parte del gobierno, y en donde no se entiende bien qué es lo que se quiere cambiar, para qué se quiere cambiar y por qué en este momento. Y después la otra novedad del fin de semana, que fue una medida sobre la industria de las telecomunicaciones, que beneficia supuestamente a gran parte de la población con congelamiento de precios, pero que afecta a un sector que, indudablemente, el gobierno había garantizado, con el cual iba a acordar como el principal grupo de medios del país. Es que esto pasa el viernes a la noche, doctor Duarte. Entre enero y mayo del 2020, la variación internal de los anhelos de empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo periodo, cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. ¿Le gusta esta comparación? ¿Que con Macri se estaba peor que como estamos en el COVID? No le interesa. No le interesa. Yo digo, a Kicillof dijo, el neoliberalismo fue peor. Bianco, Carlos Bianco, el jefe de gabinete. No es el tema que hay que hablar. No es el tema. Yo estoy convencido de otra cosa, pero no estoy convencido de hoy, sino de toda mi vida. Yo impuse un nuevo paradigma, el que gana gobierna y el que pierde también. ¿Por qué esto es lo nuevo? Porque nosotros no somos Europa donde la ley obliga, en el sistema parlamentario, a tener alianzas, a tener coaliciones. Nosotros tenemos que saber que ya un partido no puede gobernar solo, por más que tenga mayoría parlamentaria. Pero no puede gobernar solo por una razón muy sencilla. ¿Por qué cambia todo? ¿Cómo se creen que puede cambiar el sistema de gobernanza? ¿Cómo puede ser? Todos hablando del pasado, pero esto no existe. Esto realmente... Y no aprender la elección europea. Cuando armamos la alianza, no, la Comunidad Sudamericana de Naciones, al poco tiempo, me tocó a mí esa tarea, una misión que me encargaron, al poco tiempo se empezaban a pelear y yo no entendía por qué se peleaban. Y una persona que se portó muy bien con Argentina, como todos los españoles, el rey, Aznar, todos se portaron bien. Pero Felipe González me dice, Eduardo, casi 100 millones de razones por la que dejamos de pelearnos. Y ahí me di cuenta que... Y digo, puya, son los muertos, son los muertos. Y somos tan incapaces de no poder capitalizar la experiencia ajena. ¿Tenemos necesidad de una Latinoamérica que pudiera ser un vergel, convertirla en un basurero? ¿Sabes qué me pasa, Eduardo?